qué tal de nuevo cómo estáis bienvenidos a plan de enfoque puntocom mi nombre es juanjo amengual y este canal el cual te puedes suscribir también se emite en un podcast que es mallorca podcast punto es cómo puedes llegar a un lead a un prospecto de muy alto nivel hay seis maneras entre otras vemos estas seis llegar a un lead a un prospecto de altísimo nivel un CEO un director general de una empresa mediana o grande no es fácil y a nivel de marketing no se puede usar los canales habituales no puede hacer una campaña en instagram para llegar a él por ejemplo con publicidad habitual o o sí hace tan sólo unos días hemos concluido un evento business to business un marketplace físico donde se generaba buen contenido donde se generaba contenido especial y un marketplace reservado de cuatro horas de conferencias sobre el tema en concreto como era el alquiler vacacional allí había CEOs había directores generales y ahí se generó negocio y a eventos es una gran ocasión para hacer network y para conocer gente nunca vendáis a esa persona en ese momento no me seáis charlatanes lo que tenéis que hacer simplemente es en todo caso quedar para una futura relación si hay ocasión de ello ya sabéis que una venta no se produce en el primer contacto ni en el segundo ni en el tercero hay un índice de viabilidad de efectividad cuanto más contactos tengas con una persona a la sexta o séptimo contacto más posibilidades de acercar un encuentro y un cierre de una oferta en el primer contacto nunca vayas a vender porque es que no vas a conseguir el evento en sí es un acto de relaciones públicas donde puedes encontrar a esa gente que tú estás buscando llegar de altísimo nivel pero bajo ningún concepto vayas con el cuchillo en la boca a vender eso es contraproducente y vas a ser el pesado y te van a hacer una cruz se van a alejar de ti cuando te vean y no vas a llegar nunca a ese director general ceo o persona influyente o propietaria de empresa a la cual tú quieres llegar en business to business en b2b hoy más que nunca la personalización en marketing es posible viable y con el big data debe ser incluso segmentable la personalización nos permite que si tenemos los datos aunque sea un mail o sabemos dónde vive el código postal podemos perfectamente personalizar el mensaje para ese ceo para ser director general si no creo mucho en ello pero ya que vamos a hacer una publicidad segmentada vayamos a personalizar la para esa persona hay mil maneras de hacerlo y todo depende del servicio que estés dando o el problema que estés solucionando evidentemente la comunicación no cambia tú solucionarás un problema a esa persona de alto nivel ocupada pero vamos a hacerlo de manera personalizada y piensa como el donde sus zapatos y actúa en consecuencia segundo la manera de llegar a esa persona con mucho nivel en una empresa es usar nuestro partner partners yo insisto siempre que en b2b el tema del partner si el tema de usar colaboradores empresas colaboradores da mucho de sí y trae muchas satisfacciones porque empresas que son amigas nuestras o con las cuales colaboramos tienen una base de datos completamente diferente seguramente el director general o el gerente de otra empresa que colabora con nosotros es muy posible que esa persona conozca de otros directores generales que son nuestro partner usemos bases de datos conjuntas no las cedamos pero usemos el newsletter que se realiza hacemos el swapping compartamos noticias de un partner con otro para llegar a esas personas o usemos las relaciones públicas para con una comida que nos hagan llegar si en esa comida se cierra algo porque no dar algo por prescripción puede ser una comisión o puede ser un buen regalo el tema del partnership el tema de yo no puedo llegar a esta persona pero a través de una tercera que es un partner o cliente o proveedor mío si puedo es la segunda manera más cierta de poder llegar usando las relaciones públicas a ese cliente de altísimo nivel o de un alto cargo ejecutivo en un potencial cliente de peso mi recomendación siempre es que usemos canales diferentes porque estamos todos rodeados de un ruido espectacular estamos siempre infoxicados si queremos llegar a una persona ocupada no le tenemos que molestar ni por supuesto vender telefónicamente jamás pero hay maneras de hacerlo de manera diferente la primera es usar canales totalmente diferentes e incluso elegantes porque no va a hacerlo en papel porque no enviar una carta en papel a la empresa a nombre de esta persona es una opción el papel es diferente y el papel por lo menos llama la atención sin duda es una de las maneras diferentes hoy mañana no sé si volverá a tener el papel una incidencia muy importante pero hoy en un mundo tan en un marketing en un entorno tan online y tan digital el hecho de que tú recibas algo en papel puede ser un elemento diferenciador para llegar a esa persona siempre breve muy breve si normalmente la brevedad es así con una persona ocupada ultra ocupada la brevedad debe ser así muy corto el mensaje muy directo y con una llamada a la acción eso no cambia pero el papel hoy una manera de llegar en carta y papel puede ser una opción porque no no quiero olvidar que una de las maneras de mediante la cual una de las grandes empresas en alquiler de vehículos flotas para multinacionales consiguió ponerse en primera posición después de dos años de haber empezado simplemente enviando a 300 compradores a 300 altos ejecutivos que decidían sobre con qué flota de alquiler llegar enviándoles una caja enorme un regalo enorme de un coche teledirigido con motor de explosión que son caros pero la inversión en marketing de esos 300 leads que fue directa llegó en un 90% a su destino la persona ejecutiva que recibió ese regalo que nadie se atrevió a robar o a tirar a una papelera dentro se encontró con una carta en esa carta decía somos tal empresa nos dedicamos a la gestión de alquiler de flotas de multinacionales de empresas como la suya aquí tiene este regalo para que nos conozca y no hay un mando ya menos y nuestro asesor se lo entregará en dos años se posicionaron compañía cuando digo envío en papel digo envío en correo ordinario cuanto más valor te a lo tenga lo que enviamos cuanto más sea la inversión en marketing más posibilidad de levantar una sonrisa a hacer reconocimiento de marca y en el mejor de los casos que esa persona de altísimo valor nos llame o nos diga que sí a una propuesta o a una visita a mí ciertamente la palabra influencer me da cierto repelús pero no deja de ser todavía hoy una manera de llegar a nuestro público objetivo hay influencias pato o sea que hay influencias que llegan a un público objetivo juvenil milenial generación z compradores tontos mentales o gente muy inteligente y también hay influencers capaces de llegar a un ceo de una multinacional encuéntralos comunica a través de ese influencer lo que tú quieras decir a la antigua usanza con la prensa tradicional por ejemplo dependiendo de la edad es el único segmento que yo podría aconsejar usar el periódico en papel si es que cuando escucha esto escuches esto todavía existe y llegar a través de una persona con influencia que pueda recomendar el servicio o la empresa que tú tienes relaciones públicas también y comunicación también a través de un influencer que sea realmente influencer con ese tipo de target que estamos buscando no quiero dejar aunque sea sencillo no quiero dejar en él de lado el hecho de usar las herramientas de comunicación que esa persona el buyer personas y hemos hecho un perfil exacto de quién es esa persona cual queremos llegar sabemos que es una influencia o que es una persona con mucho poder pues si sabemos eso también podemos intuir qué medios es le habitualmente como si ve netflix o spotify en cualquier caso determinar las características y los gustos de esa persona es una pista para que nosotros podamos llevar un contenido de valor jamás publicidad para que él la alcance a ver y al final conseguir awareness o reconocimiento de marca para que ese deseo o esa persona de altísimo nivel nos permita reconocer y quizás en algún día aceptarnos una visita para entablar una relación comercial productiva bueno espero que toda esta información te silba yo la verdad es que cuando más he visto más negocios en este mundillo por mi experiencia en haber estado director de marketing cinco años en un club de primera división es en un palco presidencial allí cuando la gente de muchísimo nivel muchísimo poder muchísima muchísima empresa a sus pies está en un lugar de ocio no digo que sea el fútbol pero hay espacios de ocio donde ahí puedes conocer personas no salgas a vender ves a conocer persona de la venta y ten paciencia al tercer cuarto quinto o sexto o séptimo contacto puede llegar la oportunidad de decir que suceda decirte ven aquí vamos a ver cuál es tu producto o servicio a ver si podemos llegar espero que ese día llegue en cualquier caso si no llega puedes suscribirte aquí en este canal hablamos de marketing y de b2b un saludo de juanjo vengual recuerda que estás en plan de enfoque puntocom seguimos hasta el próximo nos vemos chao